Último momento Último momento Último momento Último momento Bien, tenemos noticia de último momento Una persona ha sido asesinada En la colonia trinchera de Choloma Cortés Nuestro compañero Rogelio Trejo Está en el lugar y nos da Todos los detalles, buenos días Rogelio Muy buenos días Merlin Compañeros en estudios, televidentes de HCH Pues estamos ubicados En uno de los lugares conocidos como Las gradas de trincheras En las aguas negras De este sector fue encontrado El cuerpo sin vida en esta mañana De una persona Ya fue identificado por sus familiares Como José Adolfo Guevara Lainez 28 años de edad Desde ayer salió a presenciar un partido de fútbol Y los familiares lo llamaron No contestaba su teléfono Pero lamentablemente Fue encontrado muerto debajo de una cuneta En el sector de Trincheras Trincheras es una colonia Del sector sur del municipio de Choloma Cortés Donde lamentablemente esta persona Fue encontrada muerta Lamentamos estos hechos violentos Que se vienen generando A esta hora de la mañana Y también estaremos pendientes De levantamientos por parte De autoridades de Micina Forense Para determinar exactamente Las causas de muerte José Adolfo Guevara Lainez 28 años de edad Operario de Maquila Quien fue encontrado muerto Ya se encuentra en la Policía Nacional Preventiva Realizando las respectivas investigaciones En esta zona Esto es lo que podemos informar A esta hora de la mañana Compañeros Con este informe de último momento Retornamos a los estudios principales